¡Perritos! En uno de los vídeos, para el que lo sepa El que ya haya visto los vídeos de antes Y bueno, sigo aquí con Lo mismo que encontré La otra vez, pero con una diferencia Y es que los perros del jardín Ya no están ¡Perritos! ¡Bum! Bien, proseguimos Por donde nos dejamos ayer Cogemos la manivela Y Procedemos a darle la vuelta Para abrir Pero yo recuerdo que se le puede dar Otra vez, no sé si se le podría dar Otra vez la vuelta Parece que no Se quedaba así, hacia arriba Vale, no No me vale, tengo que darle bien Uy, mierda, no estoy bien posicionado No puedo darle la vuelta si no estoy posicionado bien Ah, no me acordaba porque en el Resident Evil 1 de Playstation Podías abrir un hueco hacia la izquierda, me parece Y te entraba en una habitación así como secreta Pero bueno Por lo visto este no Bueno, seguimos el caminito Estoy un poquito perdido Hace ya, como he dicho varias veces Mucho tiempo que no juego A ver que nos encontramos por aquí Aquí tenemos Algo asqueroso Que estamos pisando No sé Oh, una piedra que nos barra el paso Vale Oh, esta sí que se cae ¿Veis? Corre Menos mal Que no te ha chafado, chavala Venga, va Eso parece en gemido Más que suspiros Venga, sube por arriba Y aquí tenemos ¡Balas de escopeta! Ahí, bien Seguimos hacia abajo Y me encontraré con un amiguito Me parece, aquí Uy, sí Quiero un amiguito Tengo un amiguito ¡Laraña peluda, gigante! Venga ¡Corre por tus muelas! Él tiene dos muelas Tú tienes sólo Bueno, tienes cuatro Pero no son pequeñas ¡Arañita! ¡Ah, hijas de puta! Como me matéis, os mato Es que como me matéis, os mato Y no me he traído nada Unas arañitas pequeñas Oh, qué mona Toma, qué tipo hayas Hijas de puta Tendría que haber traído De estas que queman Mira cómo se preparan para atacar Me he cargado a la araña pequeña ¡No! Venga, va Que estás bien, no te pasa nada ¡Hula! Petada masiva Vale Pues hemos acabado ya con la arañita Estamos envenenados Ah, no, estamos en danger Dame un cuchillo si tengo supervivencia Oh, si tengo un cuchillo de supervivencia ¿Para qué? Pues para Meterle arañazos a la puerta esta Que está cerrada Qué asco, arañicas pequeñas Mira, mira Ya 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 Y ya Y ya está Nos pondremos la pistola Y abriremos la puerta Ay Que solito estoy Que poco me quejo yo Ay, mira Por aquí para el hueco Ah, mira, una plantita ¿Qué es esto? Es el plano del jardín B1 ¿Lo cojos? Pues sí ¿Por qué no lo vas a coger? ¿Y esto se supone que es el jardín? Joder A ver A ver Vamos a coger la planta esta No puedo mezclarla Así que me la tomaré tal cual Estoy en cuidado Por lo menos Estoy un poquito mejor Mira por la puerta La puerta La 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 Tengo miedo Por si acaso Voy a coger esto No me fío ni un puto pelo Vale No, no tengo nada Necesito la Malibela Menos mal que no la he guardado A ver un momento Esta tiene truco O sea Está bien hueco Vale Así no la tengo que poner Esto es lo que yo decía antes Vale No Así no Ah, sí, sí Encima te cambian la cámara Para que sepas cuando Cuando es A ver Venga va Hija de puta Hija de puta Menos mal Menos mal Vamos Mauli Sal de aquí Venga Tengo esta puerta aquí Y tengo el caminito Que se me ha abierto por aquí Así que Primero iremos por aquí Porque aquí hay un botiquín De los guapos De los buenos Que me voy a enchuscar Examinar Vamos a abrir el botiquín Oye macho ¿Quieres abrirlo? Debes que ponerlo así Para abrirlo Volve Pero claro Me diríais ¿Cómo se veía que era un botiquín? Porque a veces también salen plantas Pues no tenía ni puta idea Lo he dicho a voleo Venga Vamos por la puerta esta Me parece que aquí está La otra parte del Del émbolo ese del motor Si, aquí está el puzzle Este feo raro Tengo que aquí Que girar con la manivela Ah bueno, no Esto lo tengo que hacer Con... No, no, no Vuelve a mover Que ahora no me hace falta esto Esto es para moverte la pared Bueno, ahora lo veréis porque ahora tengo que coger y hay una piedra aquí tengo que colocarla y así de cara pero claro un poquito girada no hay que aparte como está pegada la pared no la puedo tirar hacia afuera entonces lo que tenemos que hacer como ya habéis adivinado es ponerla delante de este pilar mover el pilar con la manivela y entonces yo para no tragarme otra vez toda la intro que nos hemos tragado antes yo la voy a empujar y voy a tirarla para otro lado vamos a hacer así perfecto entonces voy a dar la vuelta por el círculo porque si no me va a hacer dar vueltas entonces lo empujamos haciendo con tan buena suerte cuando quede en medio va a girar pero claro así no la queremos la queremos más recta entonces qué tenemos que hacer pues tenemos que a ver tenemos que tirar hacia afuera seguramente ahora yo soy el que daré la vuelta ves bueno y volvemos a tirarla hacia dentro y ya tenemos girada ahora es cuestión de empujarla hacia su sitio no me va a hacer girar a mí ahora no no porque estoy empujando vale sé que se curra estos emuladores tío que cuando estoy moviendo el pilar me tiembla el mando macho es que es alucinante bueno y sigue con el pilar vamos ponlo en su sitio ahí está veis ya tengo la otra parte de lo en voló el del cilindro vamos que te lo en voló vale y ahora si los combino vale tengo que examinarlo porque hay un puzzle aquí un puzzle muy sencillo quieres girarlo si claro que quiero girarlo pero vamos girarlo más un puzzle muy sencillo porque solo hay que alinear los números con o sea correlativamente no no es difícil ves ya lo tengo todo bien puesto vale perfecto ahora como ya lo tengo bien puesto ya me puedo volver a donde estaba bueno donde he conseguido el émbolo ese a ver ahora viene la pregunta donde está la puerta la puerta está aquí escondida no abrete sésamo no 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 hay que dar 200 mil vueltas en los recibidos siempre pasa lo mismo en vez de saltar y todo eso tienes que buscar las llaves tienes que dar vueltas tienes que ir para adelante y para atrás Bueno A lo mejor por eso me gustan los primeros Y no los últimos Porque la verdad ¿Qué quieres que te diga? Lo siento fans de Resident Evil 4 Pero a mi no me ha gustado nada Y el 5 tampoco Yo prefiero los clásicos Resident Evil 1, Resident Evil 2 Y... Aunque menos, pero Resident Evil 3 El 0 también está bien Así que el... La misma trama A ver Voy a dejar esto El cuchillito Y las balas de escopetita Y vamos a seguir El curso de nuestro camino Chof, chof, chof Abre de sésamo Tengo pudiriz Sí, especial Venga, va Joder, que lentos que salís, tíos ¡Ay! ¡Ay! Ahora hay que poner el émbolo O el cilindro En el... En el motor Para que se encienda Y salga un ascensor por aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver Sí Le falta algo Claro Lo tengo yo aquí en el inventario Tengo que estar justo delante Si no le pica los cojones Toca los huevos Vale Colocamos Pin Oh Pulsar bitones brillantes ¿Cuál? Hostia De esto ya no me acuerdo 4 1 2 2 Porque he pulsado otra vez el 2 A ver ¿Por qué me lo devuelve? ¡Ay! Coño Si tengo aquí La contraseñal la tengo aquí, ¿no? En teoría Es... Es... 4 2 3 1 Por eso lo tengo que poner bien Más que nada Yo también Vaya... 4 2 3 1 ¡Olé! Es que a veces Soy muy listo Y a veces No caigo O sea Es lo que hay O sea Ahí hay Yo he visto algo que brillaba Y antes no me he fijado Así que voy a dar la vuelta Para cogerlo No sé qué es esto ¿Tú qué eres? ¿Balas de pistola? Sí ¡Qué listo que soy! Venga, va Dale al ascensor Que vamos para abajo ¡Oh, una angel! ¡Oh, Jill! ¡Berry! ¡Berry! ¡Gracias a Dios que estás a salvo! También me alegro de verte, Jill Oye un ruido Llegué aquí intentando averiguar Pero nunca me imaginé Que encontraría esto ¿Qué crees que habría al fondo? Solo hay una forma de averiguarlo ¡Gracias a la verdad! No lo sé, pero no me ha gustado a mí tampoco. ¿Una persona o un bicho raro? ¡Jill! ¡Va a comprobarlo tú, cabrón! Tendremos sorpresas por un día. Estaré aquí y aseguraré nuestra ruta de escape en caso de que algo suceda. Ok. Por si acaso, ya voy bien así. ¡Ay! Me he dejado... Bueno, como tengo que volver a subir. Me he dejado ahí las balas de pistola. ¡Es que no brillan! ¡Es que no he hecho el destello, coño! Aquí tengo un... A ver, espera. Espera, porque... No sé si con la... Tengo que hacerlo con la Jill porque necesito... Parece que había un lanzallamas en una caja y para abrirlo necesito una prensa que hay ahí abajo. Pero claro, explico. Bueno, es que si lo digo ya está la cosa hecha. Voy a guardar esto. Parece que sin pistola va más rápido. Pues voy a correr sin pistola. Aquí hay una caja, me parece. Pues no, no hay caja. Parece que con la Jill no hay que hacerlo. Bueno. A ver. Voy a ver. Voy a mirar. Aquí unos túneles... Un poco preocupante. ¿Qué ha sido eso? Vuelve para atrás. No. 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 He ido a las cadenas de la bruja. Esa esquerosa que se arrastra. ¡Ah! ¡Barry! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dejado solo! Bueno, sola. Me cago en su puta madre. Y ahora no está. Tampoco la caja. No está. Entonces, ¿qué coño tengo que hacer? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. Digo, pa'lante. ¡Yo tiro pa'lante! Hay que ser un machote y hay que tirar pa'lante. A ver si encuentro un punto de guardado ya. A ver. ¿Dónde estás, bichito? ¡Ahí estás! No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Unas palancas ahí que tengo que pulsar. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Ay. 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 Sí, sí. Dale a la palanca. Venga, va. Oh. ¿Ves? Pero... Pero si no... Si no tengo el de este... Si no lo tengo... Tengo aquí una puerta. Ah, puedo abrirla. Bien. Puedo abrir la puerta. Pichito asqueroso este. Es que no... No le puedo hacer nada. Es que no le hacen daño a las balas ni nada. A ver. ¡Ah! Es esto. ¡Eh! Vale. Vamos a montarlo en el... Elibador este de aquí. Yo sabía que había una caja. Vamos a darle al botoncito. Dale al botoncito. ¡Uy! Que se lleva en la caja. Madre mía, cómo va la caja. Venga, va. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! 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 Y ahora tengo que volver al principio donde el Berry se ha pirado. ¡Hijo de puta! Se ha ido. ¡Vamón! 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 Me faltan insultos para insultarle. ¿Por dónde irá? Yo antes iba por el otro... ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ha estado ahí quieta! ¿No lo he visto? ¡Elisa! ¿De dónde eres? ¡Elisa! ¿De dónde eres? ¡Elisa! ¿De dónde eres? ¡Aquí está! ¡Mi cajita favorita! ¡Se oye el hombre feliz que vive en un mundo mágico, en la calle de la piruleta! Ah, por cierto, estaba haciendo sarcástico. ¡Qué grande Homer Simpson! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arrima el hombro! Y ahora hago así, darle al botón. ¡Pi! 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 ¡Ju! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Miii! ¿Qué hace aquí? Mira, tengo ahí un lanzallamas. Un lanzallamas hecho un poquito polvo. Va, bajo aquí. No hay agua ni nada. ¡Lanzallamas estropeado! Claro, si lo acabo de chafar. No voy a estar estropeado. ¡Venga va! ¡Que volvemos para arriba! ¡Ay! ¡Ahora me cagad! ¡Venga va! ¡Es muy lenta! ¡Es que es muy lenta! ¡Muy lenta! ¡Muy lenta! ¡Eres muy lenta! ¡Yo correría más! Los survivors horrors son así, tú. Hay que ir lentos. No hay que ir a toda hostia. A ver si no, no te pierdes todos los sustazos. Ahora viene el dilema. Porque claro, no sé dónde está. Yo lo he dejado por allí, pero a lo mejor está por aquí otra vez. ¿Ves? Vuelve a estar por aquí. Ahí. Me cago en la leche. Tengo que darle a la palanquita. Ahora volverá a subir. No sé por dónde irá. Porque tengo tiempo, me parece, para poner esto. Entonces, voy a intentar ir por aquí. ¡Hostia, hija de puta! Está aquí. ¡No grites, guarra! Déjame en paz. Voy a utilizar esto y se me abre la puerta y nos vamos de aquí ya. ¡Me ha pegado! ¿Dónde voy ahora? ¡Hostia, Dios! ¿Qué es esto? Es la casa de la Lisa. A ver si hay muñecas y hay de todo. Se da un mal rollo de cojones. Hay como un altar o un estante. Aquí hay agua y todo. ¡Coño! Agua está... ¡Ah, serpientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Esa no me ha dado de milagro! Vale. ¡Ay, tengo aquí un cofre! A ver. ¡Joyero! Un puñal. Y no tengo nada más. Vamos a subir. Por aquí había algo, me parece. Ahí están las escaleras para subir arriba ya. A ver. ¿Y aquí qué hay? ¿Plantitas solo? Bueno, pues nos volvemos para arriba tú. ¡Corre! Vamos a la superficie, por favor. Tengo miedo. Sube, 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 sube. Y vuelvo. Y vuelvo. ¡Coño! He vuelto a la caseta esa. ¡Ah! Podréis estar aquí la guarra. ¿Y ahora qué tengo? Tengo esto. Que no sé si tengo que hacerle algo o no. A ver. Ah, ya se abre. Perfecto. El emblema del joyo. El anillo de piedra. ¡Oh! Fotografía familiar y notas. ¡Qué bonita! Hay algo escrito al dorso. ¡Eh! Primera cepa del virus. 10 de noviembre de 1967. Jessica. Virus administrado tipo A. Plasmosis del tejido durante la actividad de las células. Fusión del virus negativa. Acción sujeto eliminado. Joder. Lisa. Virus administrado tipo B. Plasmosis del tejido durante la actividad de las células. Fusión del virus positiva, aunque retardada. Cambios corporales. Se observan resultados constantes. Estado. Observación preventiva continua. George. Acción. Eliminado. 30 de noviembre de 1967. Es un diario. A ver. A torno de noviembre de 1967. 1967. Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto. No veo a mamá. ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas. ¿Se habrá escapado ella sola y me habrá dejado aquí? 15 de noviembre de 1967. Encontré a mamá. Comimos juntas. Estaba muy contenta hasta que me di cuenta de que no era ella. No era mi mamá de verdad. Tenía la misma cara, pero era diferente por dentro. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que darle su cara. La he guardado. Nadie más puede tener a mi mamá. Me he pegado su cara para que se quede conmigo. Porque mamá estaba triste cuando la vi sin cara. 17 de noviembre de 19... Bueno, de 19... Yo qué sé. Dentro de la caja huele a mamá. Quizás es verdad. Mamá allí. Caja de piedra dura. Duele. Cuerda de metal en medio. No veo a mamá por cuatro piedras. Salir. Bueno, esto es un poco raro. Vale, vamos a guardar la manivela que no nos hace falta. Vamos a sacar el emblema este de aquí. No, este no. Este no. Este. El objeto de metal. Vale. Vamos a combinarlo. Y vamos a grabar. Vale. Tengo aquí la máquina para grabar, me parece. Sí. Bueno. Grabaremos. Tengo aquí otra fotografía de familia. Es un diario. A ver. 19. Papá primero, mamá segundo. Dentro rojo y pegajoso. Blanco y duro. No, cierto mamá aquí. No sé papá. Vi mamá otra vez. Blanco pegado. Mamá, ella no mueve. No mueve. Ella grita. ¿Por qué? Solo quiero estar con ella. Mamá, ¿dónde he hecho menos? Es una fotografía familiar. Bueno, vale. Pues eso. Grabaremos aquí. Y aquí. En el primero, que grabo en el segundo antes por si acaso se me colgaba otra vez. Y en el siguiente iremos otra vez a la mansión. Vale, chicos. Pues otra vez buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pasaroslo bien. Que es fiesta. Bueno, es fiesta para mí. No sé para vosotros. Venga, hasta luego.